hola chicos cómo están el día de hoy acá en channel vamos a ver un nuevo mod chicos que les he traído que es el inventory pet se llama pet de inventarios y trae un montón de mascotas un montón de mascotas y obviamente se llama pet de inventario porque para para qué tome efecto el la mascota tiene que estar en tu inventario fíjense la velocidad con la que camino ok eso no es lo normal o sea yo no ni siquiera en modo creativo podría caminar de esta forma lo normal sería que camine un poco más lento que esto eso es la gallina hace este efecto entonces me la saco por ejemplo y fíjense ya no corro tan rápido así corro mucho más lejos mucho más lento me la pongo y fíjense el cambio de velocidad entonces este es uno de los tantos que hay muchos son crafteables o sea muchos se hacen y otros se encuentran como por ejemplo el de la nube el de la nube se tiene se encuentra y se encuentra en la nube se encuentra en algunas nubes tendríamos que llegar hasta la nube arriba y en este caso sacarlo de la nube no es tan fácil encontrar una nube que tenga una pet de nube porque es una mascota rara pero se los comento para que se van no hay otros que se hacen y unos que se crean o sea unos que se crean y unos que se encuentran por ejemplo este el pollito que le hablo decía se hace son plumas semilla un diamante y un lingote de oro después tienen este después tienen este 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 el 90% se hace ya o sea no van a poder hacerlos bastantes casi todos yo creo y fíjense que es bastante interesante cada uno te da algo especial o sea cada uno tiene algo especial por ejemplo este te hace inmune a las explosiones por decirte por ejemplo mire por decirlo así vamos a tomar la prueba del 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 mod ok vamos a cambiarnos no quiero hacer el vídeo muy largo quiero hacer el vídeo corto pero vamos a hacer solamente una prueba vamos a generar un creeper ok y yo tengo tengo a mi creeper principal o sea a mi mascota ahí entonces estoy en survival ahora estoy en survival y voy a hacer que explote fíjense no me hizo daño soy inmune a las explosiones por mi pet si se dan cuenta tiene muchos beneficios así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscribanse dejen me like y comenten bajo el vídeo y los veo en un próximo episodio de algún modo o algún juego ya saben que si les gusta el canal expárselo por ahí y nos va a hacer ayudar a crecer tanto a mí como ustedes me ha ayudado muchísimo chicos y eso cuídense